Dime el micrófono, basta de hablar, yo eres filósofo, la única diferencia entre nosotros es que yo no gané dinero, siendo buen bustero, soy sincero y ser el primero en decirte paquetero en tu cara te crees, dueño de la Federal Express, te acercas a un espejo ni tu reflexión ves, en que ya no eres quien decías que eras, te escrachaste ni con tus bolas puedes alberse quien pueda que por ahí viene el, V-A-G-A-B-U-N-D-O-E-L-M-A-E-S-T-E-D-O De los eventos fracasarás en tus intentos, cinco venenos exclusivos, medicen sargento, fusilador lirical, productor musical, degollador de hijoputa sin estilo ni sabor, cual es mejor, dego diez mil estilos como cuchillos con filo, como cañones, escucha el ruido de la vagón, vagones de cadáveres, de retadores, la comisión es su vida, la condición es la rima, por toda la partida, con mi calma celestial vine a recoger, los que no pudieron ver, como se tiene que hacer, mucho conflicto cantando dicto, y tu no has visto, como es que con mis líricas siempre salgo el más listo, y he visto, como otros, me han tirado y atrás se han quedado, porque la liga no me la han dado, siempre he luchado, y en tarima he representado, mi pueblo Isabela que es donde yo me he criado, y es una nación, una población, y con mi canción, al jepap le llevo muchos años de dedicación, y esta es mi batalla, no te pases de la raya, porque cuando tu me tiras, chamaco siempre falla, y aquí ya un si estalla Cacique, a demostrarte, esto es un arte, palabras pa' pagarte, simplemente con hablarte, con solo mirarte, fijarme, pa' te cagaste, viviste y he a diantre, te desmayaste, tiraste, pero fallaste, muevo y jaque mate, espeso como esmalte, jajando a aguacate, triple representante, te equivocaste, firme balance en pararte, pero te resbalaste, pendiente voy a hipnotizarte, echando pa'lante con guille como en un date, oraciones, sólido pa' amarrarte, ahogarte, aire al pulmón ya es muy tarde, torturarte, nunca pa' osar, dale, dale, asquerosidades verbales se me salen, sinceramente sus expresiones liricales, demostración de retardaciones mentales, hechos por sociedades gubernamentales, parece increíble pero son realidades, y todavía todos los ignorantes, se atreven decir que pueden con las tormentas tropicales. Adivina quién soy, de Isabela donde los agentes sueñan con cogerme, deseándome la muerte, pero no tengo fuerte, como cristonista siempre al galete, pa'l carajo con la sieja yo te pico con machete, que venga lo que venga no te sorprenda, cuando te saque esta vieja vienta que te espante la asistencia, la pena de la capital es mi preferencia, cuando le monté el tampol y te zumbé como quinienta, mire el ambón, aliás el mapuscón, si te cruzas con tormenta te enterramos en un zafajón, no quise hacerlo, me exigieron, canta en español, con mi gente derramo la sangre junto con sudor, déjame terminar, no te pongas a abrazar ni a lavar, ponte a respirar, luego a fumar, después analizar cuando seremos ricos, nos sentaremos a llorar, pero por ahora, tormenta explotando rompeolas, saquen las caras de sus carros, griten que se roja, el área oeste y la metro una estrella sola, y a todos los guardias de la isla mamenme la bola. Yo soy el flex man, representando el área noroeste, con algo nuevo para toda mi boricua gente, la misma porquería que tiran mis oponentes, esto es algo diferente, para que tú estés pendiente, a esta producción que como el sol está caliente, tormenta tropical, somos humildes delincuentes, mejor compras CD para que nadie te lo cuente, y lo escuches por ti mismo en las bocinas de tu componente, con mis cabrones líricas que activas a sorprenderte, quieres fumar un dos, montarte en tu carro y perderte, arrebatarte y escuchar el flex atentamente, tengo unos versos que no puedes sacar de tu mente, soy de Isabela, donde quiera yo digo presente, barrio marina, allí yo vivo, soy un residente, a veces yo debo cuidarme de muchas serpientes, ellos hablan mierda por detrás, pero nunca de frente, si los agarros mueren como nunca en accidente, yo soy humilde, pero tú nunca jodas conmigo, si yo no te echo nada, por favor no me moleste, yo te hablo claro, represento al área noroeste. Ready, set, begin. I got mad skills. I'm rocking with the best. Ready, set, begin. ¡Suscríbete al canal!